Escrito de Naomi Klein, La Doctrina del Shock Tercera parte, capítulo 8, La crisis funciona, la terapia de shock como parte de un paquete Bien, que sentido tiene arruinar mi cabeza y borrar mi memoria, que es mi capital, e incapacitarme para lo que hago Fue un remedio brillante, pero perdimos al paciente Ernest Hemingway, a propósito de la terapia de electroshock a la que fue sometido, poco antes de suicidarse, 1961 La lección que Jeffrey Sash extrajo de su primera aventura internacional fue que la hiperinflación podía ser detenida en seco con la aplicación de las medidas duras y drásticas correctas Había ido a Bolivia a dar muerte a la inflación y había salido victorioso Caso cerrado John Williamson, uno de los economistas de tendencia derechista más influyente en Washington Y asesor clave del FMI y del Banco Mundial Observó atentamente el experimento de Sash y apreció en Bolivia algo de mucho mayor significado aún El mismo describió aquel programa de terapia de shock como el momento del Bing Bang Un avance espectacular en la campaña destinada a extender la doctrina de la escuela de Chicago a todo el planeta El motivo de tal entusiasmo tenía poco de económico y mucho de táctico Posiblemente no fuera su intención, pero Sash había demostrado de forma bastante contundente que la teoría de Friedman sobre la crisis era absolutamente correcta La debacle hiperinflacionaria de Bolivia fue la excusa perfecta para sacar adelante un programa que, en circunstancias normales, habría sido políticamente imposible Aquel era un país que contaba con un movimiento obrero fuerte y combativo Y con una potente tradición izquierdista, sin olvidar que había sido escenario, además, del acto final del Che Guevara Pero se le había forzado a aceptar una terapia de shock draconiana en nombre de la estabilización de su descontrolada moneda nacional A mediados de la década de 1980, era ya varios los economistas que habían advertido que una crisis hiperinflacionaria auténtica simula los efectos de una guerra militar Porque esparce el temor y la confusión, crea sus propios refugiados y provoca una considerable pérdida de vidas humanas Era más que evidente que, en Bolivia, la hiperinflación había desempeñado el mismo papel que la guerra de Pinochet en Chile Y que la guerra de Malvinas para Margaret Thatcher Había creado el contexto preciso para la aprobación de medidas de emergencia Un estado de excepción durante el que fue posible suspender las normas democráticas Y se pudo traspasar temporalmente el poder económico al equipo de expertos reunidos en el salón de la residencia de Goni Para los ideólogos más a ultranza de la escuela de Chicago, como era el caso de Williamson Eso significó que la hiperinflación ya no era un problema a resolver como Sash creía Sino una oportunidad de oro que aprovechar En la década de los 80, no escaseaba las oportunidades de este tipo Lo cierto es que gran parte del mundo en vías de desarrollo, pero en especial, América Latina Estaba entrando en aquel momento en una espiral hiperinflacionaria Dicha crisis era consecuencia de dos factores principales Cuyos orígenes hay que buscar en las instituciones financieras de Washington El primero fue la insistencia con que estas presionaron Para que las deudas ilegítimas acumuladas por las dictaduras de esos países Fuesen traspasadas a nuevos regímenes democráticos El segundo fue la decisión de inspiración fitmanita Que tomó la Reserva Federal Estadounidense al permitir el alza de los tipos de interés Lo cual incrementó enormemente y de la noche a la mañana La magnitud de esas deudas Transmisión de deudas odiosas El de Argentina fue un caso paradigmático En 1983, tras el desmoronamiento de la Junta Militar a raíz de la Guerra de las Malvinas Los argentinos eligieron a Raúl Alfonsín como nuevo presidente Pero todo estaba preparado para que el recién liberado país sufriera un estallido de grandes proporciones El de la llamada bomba de la deuda Como parte de lo que la Junta saliente había denominado una Transición digna a la democracia Washington insistió en que el nuevo gobierno accediese a hacerse cargo de las deudas amasadas por los generales Durante el gobierno de la Junta La deuda externa de Argentina se había disparado De los 7.900 millones de dólares del año previo al golpe de estado A los 45.000 millones del momento del traspaso de poderes al nuevo gobierno democrático Los acreedores principales eran el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial El Export-Import Bank de Estados Unidos Y diversos bancos privados con sede en suelo norteamericano Ese mismo panorama fue el que, con escasas variaciones Se fue repitiendo por toda la región En Uruguay, la Junta Militar convirtió la deuda de 500 millones de dólares Que encontró cuando tomó el poder en otra de 5.000 millones Una carga exorbitante para un país de solo 3 millones de habitantes En Brasil, el caso más espectacular Los generales que habían usurpado el gobierno en 1964 Con la promesa de establecer el orden financiero y económico en el país Consiguieron transformar una deuda de 3.000 millones de dólares En otra de 103.000 millones acumulados hasta 1985 Ya por entonces, en el momento mismo de las transiciones a la democracia Se argumentó convincentemente, tanto desde el punto de vista moral como legal Que aquellas deudas eran odiosas Ya que las poblaciones de esos países, recién liberados No tenían por qué estar obligadas a pagar las facturas que habían dejado sus opresores y torturadores La doctrina de las deudas odiosas parecía tener especial fuerza en el caso del cono sur Ya que gran parte de los créditos contraídos por esos países en el extranjero Habían ido a parar directamente a sus ejércitos y a sus policías durante los años de las respectivas dictaduras Y habían servido para financiar armas, tanquetas, antidisturbios y campos de torturas Dotados del instrumento más avanzado En Chile, por ejemplo, los préstamos costearon la triplicación del gasto militar Que sirvió para que las fuerzas armadas chilenas pasaran de 47.000 soldados en 1973 a 85.000 en 1980 En Argentina, el Banco Mundial calculó que unos 10.000 millones de dólares del dinero que los generales pidieron prestados Fueron para adquisiciones diversas de carácter militar Buena parte de lo que no se gastó en armamento desapareció sin más En los gobiernos de las juntas militares imperaba la cultura de la corrupción Una pequeña muestra del degradado futuro que cabía esperar cuando esas mismas políticas económicas y responsables Se extendieran a Rusia, China y la zona de fraude libre Según expresión de un asesor estadounidense desencantado de Irak ocupado Según un informe del Senado estadounidense de 2005 Pinochet mantenía una compleja red de, al menos, 125 cuentas bancarias secretas en el extranjero A nombre de varios familiares suyos y de varios titulares falsos Con nombres formados a partir de variaciones del suyo propio Las cuentas, las más famosas de las cuales estaban en el Rings Bank de Washington, D.C. Ocultaban una cantidad de dinero cifrada en unos 27 millones de dólares En Argentina, se ha acusado a la Junta de ser aún más codiciosa En 1984, José Martínez de Hoz, arquitecto del programa económico de la dictadura Fue arrestado bajo la acusación de fraude por una cuantiosísima subvención estatal Concedida a una de las empresas de las que era presidente Aunque el caso sería sobreseído con posterioridad El Banco Mundial, por su parte, investigó lo que había sucedido Con 35.000 millones de dólares que la Junta había pedido Prestados en el extranjero y descubrió que 19.000 millones, un 54% del total Habían sido transferidos fuera de las fronteras argentinas Las autoridades suizas han confirmado Que gran parte de ese dinero fue a parar a cuentas numeradas La Reserva Federal Estadounidense señaló que Solo en 1980, la deuda de Argentina se amplió en 9.000 millones de dólares Ese mismo año, la cantidad de dinero en depósitos en el extranjero de ciudadanos argentinos Se incrementó en 6.700 millones de dólares Larry Zajastad Un afamado profesor de la Universidad de Chicago Que dio clase a muchos de los Chicago Boys de Argentina Ha descrito esos miles de millones de dólares perdidos Robados ante las mismísimas narices de sus alumnos Como el mayor fraude del siglo XX Los desfalcadores de la Junta llegaron incluso a reclutar los servicios de sus víctimas para esos delitos En el centro de tortura de la ESMA en Buenos Aires Los prisioneros con buen dominio de idiomas O con titulación universitaria Eran habitualmente sacados de sus celdas para que realizaran tareas administrativas Para sus captores Una superviviente, Graciela D'Aleo Recibió la orden de escribir a máquina un documento en el que se asesoraba A las autoridades y a los altos funcionarios del país sobre posibles paraísos fiscales En el extranjero para el dinero que estaban defraudando La deuda nacional restante había sido gastada Sobre todo en el pago de los intereses y en turbias operaciones De reflote de algunas empresas privadas En 1982, poco antes de la caída de la dictadura argentina La Junta le hizo un último favor al sector empresarial Domingo Cavallo, presidente del Banco Central de Argentina Anunció que el Estado asumiría las deudas de grandes empresas multinacionales y nacionales Que, de un modo análogo a lo que les había sucedido a los pirañas chilenos En su momento se hallaban al borde de la quiebra Por la enorme cuantía de los préstamos que habían suscrito Para las compañías afectadas Aquel ventajoso acuerdo significó continuar Siendo dueñas de sus activos y sus beneficios Mientras el erario público se hacía cargo de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares En deudas contraídas por aquellas Entre las empresas que recibieron tan generosos trato Se encontraba Ford Motor Argentina Chase Manhattan Citibank IBM Y Mercedes Benz Los partidarios del impago de esas deudas ilegítimamente acumuladas Sostenían que los prestadores sabían O deberían haber sabido Que el dinero se estaba gastando en represión y corrupción Ese razonamiento se ha visto recientemente fortalecido Cuando el Departamento de Estado norteamericano Desclasificó la transcripción de una reunión celebrada el 7 de octubre de 1976 Entre el entonces secretario de Estado Henry Kissinger Y el ministro de Exteriores del nuevo gobierno dictatorial argentino El almirante César Augusto Gussetti Tras comentar la protesta internacional en defensa de los derechos humanos que había provocado el golpe militar Kissinger dijo Mire, nuestra actitud básica es que queremos que ustedes tengan éxito Soy del parecer un tanto anticuado de que hay que apoyar a los amigos Quanto antes triunfen mejor Kissinger abordó entonces el tema de los préstamos Y animó a Gussetti a solicitar tanta ayuda exterior como fuera posible y de forma rápida Antes de que el problema de derechos humanos de Argentina ataran las manos de la administración estadounidense Hallados préstamos en el banco Dijo Kissinger Refiriéndose al Banco Interamericano de Desarrollo Y no tenemos intención alguna de votar en contra de su concesión También dio otras instrucciones al ministro Sigan adelante con sus solicitudes al Sport Import Bank Nos gustaría que su programa económico funcionase Y haremos lo que podamos para ayudarles La transcripción demuestra que el gobierno de Estados Unidos aprobó préstamos destinados a la junta militar A unas habiendas de que estaban siendo utilizados en plena campaña de terror Pues bien, a principios de la década de 1980 Era el pago de esas mismas deudas odiosas el que Washington requería con tanta insistencia al nuevo gobierno democrático de Argentina El shock de la deuda Por sí solas, las deudas ya habrían supuesto un enorme peso para las nuevas democracias Pero la carga se iba a hacer aún mucho más onerosa Un nuevo tipo de shock apareció en las noticias de entonces El llamado Shock Volker Los economistas emplearon ese término para describir el impacto de la decisión tomada por el presidente de la Reserva Federal Paul Volker De incrementar sustancialmente los tipos de interés en Estados Unidos Donde llegaron a alcanzar una cota máxima del 21% en 1981 Y se mantuvieron en niveles parecidos hasta mediados de la década de 1980 El aumento espectacular de los tipos de interés provocó una oleada de quiebras en el propio Estados Unidos Donde en 1983 el número de personas con impagos hipotecarios se triplicó con respecto al año anterior Pero donde más se dejaron sentir las penosas consecuencias de aquella subida fue fuera de Estados Unidos En los países en desarrollo que soportaban pesadas cargas en forma de deuda acumulada En el Shock Volker Conocido también como Shock de la Deuda O Crisis de la Deuda Fue como una gigantesca descarga de electroshock disparada desde Washington Que convulsionó el mundo en vías de desarrollo El aumento de los tipos implicaba una subida del importe de los intereses de la deuda externa Y a menudo la única forma de hacer frente a la mayor cuantía de los pagos era contratando nuevos préstamos Así nació la espiral de la deuda En Argentina la enorme deuda traspasada por la junta militar de 45 mil millones de dólares Creció con rapidez hasta alcanzar los 65 mil millones en 1989 Y la misma situación se reprodujo en países pobres de todo el mundo La deuda brasileña explotó justo después del Shock Volker y se duplicó en 6 años Pasando de 50 mil a 100 mil millones de dólares Numerosos países africanos que habían pedido préstamos cuantiosos en los años 70 Se encontraron en similares aprietos La deuda de Nigeria pasó en ese mismo breve periodo de tiempo De 9 mil a 29 mil millones de dólares Y esas no fueron las únicas conmociones económicas que recorrieron el mundo en desarrollo durante la década de 1980 Se hablaba de la existencia de un shock de precios Cada vez que el precio de un producto de exportación como el café o el estaño Experimenta una caída de un 10% o más Según el FMI En los países en vías de desarrollo se experimentaron 25 shocks de esa clase Entre 1981 y 1983 Entre 1984 y 1987 En el momento álgido de la crisis de la deuda Fueron 140 los shocks de precios registrados en países en desarrollo Los cuales contribuyeron a hundir a estos aún más en el pozo de la deuda Uno de esos shocks afectó a Bolivia en 1986 Justo un año después de que el país hubiese tragado la amarga medicina de Jeffrey Sachs Y se hubiese sometido a su particular remodelación capitalista El precio del estaño Al principio exportación de Bolivia junto con la coca Cayó en un 55% Lo que devastó la economía del país sin que éste hubiese tenido culpa alguna de ello Esa dependencia de las exportaciones de materias primas había sido precisamente Lo que la economía desarrollista había tratado de superar durante los años 50 y 60 del siglo XX Una idea que sería luego tachada de confusa por el establishment económico del norte Fue en ese punto donde la teoría de la crisis de Friedman empezó a reforzarse a sí misma Cuanto más seguía sus recetas la economía global Tipos de interés flotantes, precios desregulados Y economías orientadas a la exportación Más proclive a las crisis se volvía el sistema Lo que provocaba cada vez más debacles como las que propicean Las circunstancias en las que, según el propio Friedman Más dispuestos están los gobiernos a seguir al pie de la letra Sus radicales consejos Así es como se incorpora la crisis al modelo de la escuela de Chicago Cuando el dinero puede viajar de un lado a otro del planeta a gran velocidad y sin límite de cantidad Y cuando los especuladores puedan apostar por el precio de cualquier cosa Desde cacao hasta divisa El resultado es una ingente volatilidad Y como las políticas favorecedoras de libre comercio incitan a los países pobres a seguir dependiendo De la exportación de recursos y materias primas como el café, el cobre, el petróleo o el trigo Estas naciones son especialmente susceptibles de quedar atrapadas en un círculo vicioso de crisis continuas Un descenso repentino del precio del café hace que economías enteras sufran una depresión Que se ve luego agravada por los comerciantes de divisas que A la vista del empeoramiento de la situación financiera de un país Reacciona apostando contra su moneda Lo que hace que se desplome su valor Si añadimos la subida de los tipos de interés y la consiguiente escalada inmediata de las deudas nacionales Nos hallamos ante un escenario de caos económico potencial Los partidarios de la escuela de Chicago suelen hablar del periodo iniciado a mediados de los años 80 Como una marca triunfal, sencilla y sin problemas de su ideología Los numerosos países que se sumaban a la ola democrática no dejaban pasar la ocasión Para celebrar, como si de una epifanía colectiva se tratase La necesaria coincidencia entre ciudadanía libre y mercados libres y sin limitaciones Pero esa epifanía fue siempre ficticia Lo que sucedió en realidad fue que los ciudadanos En el momento mismo en que recuperaban por fin las libertades que se les había negado durante tanto tiempo Y dejaban atrás las cámaras de tortura de dirigentes del estilo del filipino Ferdinand Marcos O del uruguayo Juan María Bordaberri Se vieron sacudidos por un auténtico huracán de shocks financieros Shocks de deudas, de precios y monetarios Generados por una economía global desregulada y cada vez más volátil La experiencia argentina de complicación de la crisis de la deuda por culpa de esos otros shocks fue Desgraciadamente, características de un fenómeno habitual en otros muchos países Raúl Alfonsín accedió a la presidencia en 1983 en plena incidencia del shock Walker, lo que hizo que el nuevo gobierno actuara como un gabinete de crisis desde el primer día En 1985 la inflación era tan grave que Alfonsín se vio obligado a anunciar la instauración de una nueva moneda El austral, jugándoselo todo a que ese nuevo comienzo desde cero le permitiría recobrar el control de la situación En cuatro años, los precios se incrementaron hasta tales niveles que estallaron disturbios y saqueos generalizados de los establecimientos de alimentación Había restaurantes en el país que usaban la nueva moneda para empapelar las paredes porque resultaba más barato que el papel pintado En junio de 1989, con una inflación disparada, solo ese mes había aumentado un 203% Y cinco meses antes de la fecha prevista de finalización de su mandato, Alfonsín se rindió Dimitió y convocó elecciones anticipadas Alfonsín tenía otras opciones a su disposición Podía haber declarado el impago de las enormes deudas del estado argentino Podía haberse unido a otros gobiernos de países vecinos que estaban atravesando la misma crisis Y haber formado un cartel de deudores Estos estados podrían haber creado un mercado común basado en principios desarrollistas Un proceso que ya se había iniciado antes de que la región fuese desgarrada por un conjunto de sádicos, regímenes militares Pero parte de la especial dificultad de aquel momento estribaba en el legado del terrorismo de estado heredado por las nuevas democracias Durante las décadas de 1980 y 1990 Muchos países en vías de desarrollo se hallaban atrapados dentro de una especie de resaca del terror Sobre el papel eran libres, pero seguían imperando la cautela y el temor Tras haber escapado a la oscuridad de la dictadura Pocos políticos electos estaban dispuestos a arriesgarse a padecer Una nueva ronda de golpes de estado respaldados por Estados Unidos Por el simple hecho de promover el tipo de políticas que habían motivado los golpes militares de la década de los 70 Sobre todo cuando la gran mayoría de los oficiales que los habían organizado Ni siquiera estaban en prisión Gracias a la inmunidad que habían negociado como condición previa a la transición democrática Y vigilaban la situación desde sus cuarteles Comprensiblemente, gracias a entablar una guerra con las instituciones de Washington Propietarios de sus deudas, las nuevas democracias acuciadas por la crisis No tenían apenas otra opción que seguir las normas fijadas desde la capital estadounidense Y precisamente entonces, a principios de la década de 1980 Las reglas de Washington se volvieron mucho más estrictas Debido a que el shock de la deuda coincidió Y no por casualidad, con una nueva era en las relaciones norte-sur Que iba a convertir las dictaduras militares en un instrumento prácticamente innecesario Aquel fue el amanecer de la era del ajuste estructural También conocida como de la dictadura de la deuda Por principio, Milton Friedman no creía en el FMI Ni en el Banco Mundial Constituían ejemplos clásicos de interferencia de los grandes aparatos gubernamentales En las delicadas señales del mercado Por eso no dejaba de ser irónico que existiera una especie de correa De transmisión virtual por la que las descomunales oficinas centrales Que las dos instituciones tienen en la calle 19 de Washington DC Se abastecían continuamente de los de Chicago Que acababan ocupando muchos de los principales puestos de responsabilidad Arnold Harberger Que dirigió el programa de Máster en Estudios sobre América Latina de la Universidad de Chicago Alardea a menudo del gran número de titulados suyos Que han conseguido establecerse en puestos de poder en el Banco Mundial y en el FMI Hubo un momento en que cuatro de los economistas principales de las diversas áreas regionales Del Banco Mundial habían sido alumnos míos en Chicago Uno de ellos, Marcelo Zelovsky Acabaría convirtiéndose en el economista principal de la recién creada área para el antiguo imperio soviético Que es el cargo más importante de ese tipo en todo el banco ¿Y sabe qué? Quien lo sustituyó fue otro ex alumno mío Sebastián Edwards Así que es muy agradable ver cómo progresan todas esas personas Y estoy orgulloso de haber contribuido a su desarrollo como economistas Otra de las estrellas era Claudio Loser Un argentino que se doctoró por la Universidad de Chicago en 1971 Y que se convertiría posteriormente en director del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional El más alto cargo en la jerarquía del fondo para temas relacionados con América Latina Los de Chicago también ocuparon otros altos puestos del FMI Como el de Vicedirector General El segundo cargo ejecutivo más importante de la institución El de Economista Principal del Fondo El de Director del Departamento de Investigación Y el de Economista Senior del Departamento para África Puede que Friedman tuviera motivos filosóficos para oponerse a aquellas instituciones Pero lo cierto es que, en la práctica, no había organizaciones mejor posicionadas para poner en marcha su teoría de la crisis Los países que se vieron abocados a una espiral de crisis en los años 80 No tenían otro sitio al que recurrir más que el Banco Mundial y el FMI Y cuando recurrieron a dichas organizaciones, toparon con un muro de Chicago Boys ortodoxos y adiestrados para no ver Sus catastróficas situaciones económicas como problemas que solucionar Sino como oportunidades valiosísimas para ejercer su influencia liberalizadora Y asegurar una nueva frontera para el libre mercado El oportunismo de la crisis había pasado a ser la lógica orientadora de las instituciones financieras más poderosas del mundo Pero aquella era, al mismo tiempo, una traición fundamental a sus principios fundamentales Como la ONU, el Banco Mundial y el FMI Habían sido creados como respuesta directa al horror de la Segunda Guerra Mundial Con el objetivo, en mente de no repetir nunca más los horrores que habían hecho posible el auge del fascismo En pleno corazón de Europa Las potencias mundiales se reunieron en 1944 en Britain Woods, New Hampshire, Estados Unidos Para crear una nueva arquitectura económica El Banco Mundial y el FMI, financiados a partir de las contribuciones de sus 43 países miembros iniciales Recibieron el mandato explícito de impedir shocks y quiebras Como las que habían desestabilizado los cimientos de la Alemania de Weimar El Banco Mundial realizaría inversiones en desarrollo a largo plazo Para sacar a los países de la pobreza Mientras que el FMI ejercería el papel de una especie de parachoques global Promoviendo políticas económicas que redujeran la especulación financiera y la volatilidad de los mercados Cuando un país diera síntomas de estar cayendo en una crisis El FMI entraría en acción por medio de subvenciones y préstamos para la estabilización Con lo que impediría las situaciones críticas antes de que se produjeran Ambas instituciones, ubicadas una frente a la otra en la misma calle de Washington Coordinarían sus respuestas John Maynard Keynes Que encabezaba la delegación británica Estaba convencido de que el mundo se había dado cuenta por fin Del peligro político de dejar que el mercado se regulara por sí solo Pocos lo creían posible Declaró Keynes en la clausura de la conferencia Pero si aquellas instituciones se mantenían fieles a sus principios fundacionales La hermandad del hombre se habrá convertido en algo más que meras palabras Ni el FMI ni el Banco Mundial estuvieron a la altura de ese proyecto universal Desde el primer momento, el poder no se distribuyó sobre la base de Un país, un voto Como en la Asamblea General de las Naciones Unidas Sino en función del tamaño de la economía de cada país Un sistema que otorga a Estados Unidos un poder de veto efectivo Sobre todas las decisiones importantes Y permite que Europa y Japón controlen el resto De ahí que, cuando Reagan y Thatcher llegaron al poder en la década de 1980 Sus respectivas administraciones, profundamente ideologizadas Fuesen capaces de manejar ambas instituciones para satisfacer sus propios fines Que incrementaran rápidamente su poder convirtiéndolas en los vehículos principales Para el avance de la cruzada corporativista La colonización del Banco Mundial y del FMI a cargo de la Escuela de Chicago Fue un proceso eminentemente tácito hasta que, en 1989 John Williamson lo oficializó al revelar el que él mismo denominó Consenso de Washington Se trataba de un listado de políticas económicas que, según dijo Ambas instituciones consideraban en aquel momento el mínimo exigible Para una buena salud económica El núcleo común de ideas compartidas por todos los economistas serios Aquellas políticas, camufladas bajo el manto de lo técnico e incontrovertible Incluían pretensiones y exigencias tan descarnadamente ideológicas Como las de la privatización de las empresas estatales Y la abolición de las barreras que impiden la entrada de empresas extranjeras El listado completo equivalía punto por punto al triunvirato neoliberal de privatización Desregulación libre, comercio y recortes drásticos del gasto público preconizado por Friedman Esas eran las políticas, según Williamson Que los poderes fácticos de Washington estaban fomentando insistentemente en América Latina Josef Stiglisch, antiguo economista principal del Banco Mundial Y uno de los últimos baluartes frente a la nueva ortodoxia Ha escrito que Keynes se revolvería en su tumba si viera lo que ha sido de su criatura Las autoridades del Banco Mundial y del FMI Siempre habían formulado recomendaciones políticas como condiciones para la concesión de sus préstamos Pero, a principios de la década de 1980, envalentonadas por la desesperación de los países en desarrollo Sus recomendaciones se trocaron en exigencias liberalizadoras radicales Cuando los países, golpeados por las crisis, acudieron al FMI En busca de préstamos de emergencia y de alivio para sus deudas El fondo respondió con programas generalizados de terapia de shock Equivalentes en su alcance al ladrillo Que en la escuela de Chicago elaboró en su momento para Pinochet Y al decreto de 220 leyes cocinado en el salón de la residencia de Goni, en Bolivia El FMI lanzó su primer programa completo de ajuste estructural en 1983 Durante las dos décadas siguientes, todo país que ha acudido al fondo en busca de un préstamo importante Ha sido informado de la necesidad de que modernizara su economía de arriba a abajo Como condición para la concesión de la ayuda Davidson Woodhue, un economista senior del FMI Que diseñó programas de ajuste estructural para países latinoamericanos y africanos Durante la década de los años 80, admitiría más tarde que Todo lo que hicimos a partir de 1983 Se fundamentó en la nueva misión que nos guiaba El sur se privatizaría o moriría A tal efecto creamos el caos económico Que se vivió en América Latina y África Entre 1983 y 1988 Pese a esa nueva misión radical y sumamente lucrativa El FMI y el Banco Mundial siempre afirmaron Que todo lo que hacían era en aras de la estabilización El mandato oficial del fondo seguía siendo la prevención de las crisis No la ingeniería social ni la transformación ideológica Por lo que había que mantener la estabilización como justificación pública de sus actividades Pero la realidad fue que En un país tras otro La crisis internacional de la deuda fue metódicamente utilizada como trampolín Para promover el programa de la escuela de Chicago Basado en la aplicación despiadada de la doctrina fritmanita del shock Los economistas del Banco Mundial y del FMI Ya lo admitían por aquel entonces Aunque su reconocimiento de los hechos Venía generalmente revestido de habitual vocabulario económico en código Y estaba restringido a las publicaciones y los foros especializados de sus colegas tecnócratas Danny Rodrik Un renombrado economista de Harvard Que colaboró profusamente con el Banco Mundial Describió el concepto mismo de Ajuste estructural Como una ingeniosa estrategia de marketing Hay que reconocerle al Banco Mundial Escribió Rodrik En 1994 Que su invención y su comercialización del concepto de Ajuste estructural Ha sido todo un éxito Ese concepto incluye en un mismo paquete reformas tanto microeconómicas como macroeconómicas El ajuste estructural fue vendido como el proceso Por el que aquellos países tenían que pasar para salvar sus economías de la crisis Para los gobiernos que compraban El paquete quedaba difuminado La distinción entre políticas macroeconómicas responsables Aquellas que ayudan a mantener un balance exterior equilibrado y unos precios estables Y políticas de apertura comercial Como las que fomentan el libre comercio El principio era muy simple Los países en crisis necesitan desesperadamente ayuda para estabilizar sus monedas Cuando las políticas de privatización y de libre comercio se incluyen en el mismo paquete Que las medidas de rescate financiero Los países no tienen más remedio que aceptar el lote completo Lo realmente astuto era que los propios economistas sabían que el libre comercio No tenía nada que ver con el fin de la crisis Pero difuminaban expertamente esa información El comentario de Roderick pretendía ser un cumplido Ese empaquetado no solo sirvió para que los países pobres aceptaran las políticas Que Washington había seleccionado para ellos Sino que esa aceptación fue lo único que funcionó Y el propio Roderick aportó las cifras para respaldar esta apreciación Él había estudiado todos los países que adoptaron políticas radicales de libre comercio en los años 80 Y no había hallado ningún caso significativo de reforma comercial en un país en vías de desarrollo Durante los años 80 que se hubiera producido fuera del contexto de una crisis económica grave Aquella admisión causó auténtica sorpresa En aquel momento histórico el banco y el fondo insistían públicamente en que los gobiernos de todo el mundo habían visto la luz Y habían caído en la cuenta de que las políticas del consenso de Washington Era la única fórmula de estabilidad posible y, por consiguiente, de democracia Y, sin embargo, ahí estaba el reconocimiento expreso Hecho por alguien del propio establishment de Washington De que los países en desarrollo sólo se sometían a lo que se les decía Porque se les inyectaba una mezcla de falsos pretextos y extorsión pura y dura ¿Quieres salvar a su país? Véndalo Roderick llegaba incluso a admitir que la privatización y el libre comercio Dos piezas centrales del paquete de ajustes estructurales No tenían relación directa alguna con la generación de estabilidad Sostener lo contrario era, según el propio Roderick Un ejemplo de mala teorización económica Argentina El alumno modelo del FMI durante ese periodo Nos proporciona nuevamente una perspectiva nítida de la mecánica del nuevo orden Después de que el presidente Alfonsín se viese forzado a dimitir por culpa de la crisis hiperinflacionaria Su cargo pasó a ser ocupado por Carlos Menem Gobernador peronista de una pequeña provincia que vestía cazadores de cuero Exhibía unas características patillas de boca de hacha Y parecía ser lo suficientemente duro como para hacer frente a tanto a la amenaza permanente del ejército Como a los acreedores del país Por fin, tras tantos intentos violentos de erradicación del partido peronista y del movimiento sindicalista Argentina tenía un presidente que había defendido un programa favorable a los sindicatos durante la campaña electoral Y había prometido resucitar las políticas económicas nacionalistas de Juan Perón Aquel fue un momento que compartía muchas de las mismas connotaciones emotivas que la investidura de paz en Bolivia Lo que entonces no se imaginaban los argentinos es hasta qué punto compartirían connotaciones esos dos momentos Pero no por lo que ellos pensaban y deseaban Tras un año en el cargo y bajo una intensa presión del FMI Menem emprendió también el desafiante camino de la política del vudú Pese a haber sido elegido como símbolo del partido que se había opuesto a la dictadura Menem nombró a Domingo Cavallo como su ministro de economía Con lo que permitió que regresara al poder el máximo responsable de que, en la etapa final del gobierno de la Junta Militar Las grandes empresas hubieran enjugado sus deudas a costo del erario público Todo un regalo de despedida de la dictadura Su nombramiento fue lo que los economistas llaman una señal Un indicio inequívoco en este caso De que el nuevo gobierno recogería el testigo del experimento corporativista iniciado por la Junta y lo continuaría La Bolsa de Buenos Aires reaccionó con lo que equivalía a una sonora ovación Un repunte súbito de un 30% en el volumen de las contrataciones el mismo día que se anunció el nombre de Cavallo Cavallo pidió inmediatamente refuerzos ideológicos Y llenó el gobierno y la cúpula de la administración pública del país de antiguos alumnos de Milton Fittman y Arnold Harberger Casi todos los altos cargos económicos del país fueron ocupados por los de Chicago El presidente del Banco Central sería Roque Fernández Que había trabajado tanto en el FMI como en el Banco Mundial El vicepresidente de esa misma entidad sería Pedro Pou Que había trabajado también para el gobierno de la dictadura El principal asesor del Banco Central sería Pablo Guidotti Que vino directamente de su anterior trabajo en el FMI a las órdenes de otro ex profesor de la Universidad de Chicago Michelle Musa Argentina no era un caso único en ese sentido En 1999 entre los ex alumnos internacionales de la escuela de Chicago Se contaba más de 25 ministros en activo y más de una docena de presidentes de bancos centrales Desde Israel hasta Costa Rica Un nivel de influencia extraordinario para un solo departamento universitario En Argentina como en tantos otros países Los de Chicago formaron una especie de pizza ideológica en torno al gobierno electo Una parte del grupo apretaba desde dentro y la otra ejercía su propia presión desde Washington Así, por ejemplo, las delegaciones que el FMI enviaba a Buenos Aires Solían estar encabezadas por Claudio Loser El conocido Chicago Boy argentino Lo que significaba que, cuando se reunía con el ministro de economía y con las autoridades del Banco Central Los encuentros distaban mucho de ser momentos de negociación confrontada Y consistían, más bien, en agradables discusiones entre amigos y antiguos compañeros de clase en Chicago Que, además, habían trabajado recientemente Aún trabajaban en la calle 19 de Washington En Argentina, se publicó un libro sobre los efectos de esta fraternidad económica global En referencia al clásico del cine de mafiosos, uno de los nuestros, de Martín Scorsese Los miembros de esta fraternidad coincidían de forma entusiasta En cuanto a lo que había que hacer con la economía de Argentina Y en cómo sacarlo adelante El plan Cavallo, como se daría en conocer todo aquel compendio Se fundamentaba sobre el mismo astuto truco de empaquetado En lote que había perfeccionado el Banco Mundial y el FMI Aprovechar el caos y la desesperación de una crisis de hiperinflación Para introducir la privatización como parte integral de la misión de rescate Así que, para estabilizar el sistema monetario Cavallo introdujo de inmediato recortes considerables de gasto público Y recuperó el peso argentino como moneda nacional Pero vinculado al dólar estadounidense En el plazo de un año La inflación se había reducido hasta situarse en el 17,5% E incluso quedar prácticamente reducida a cero unos pocos años después Esa parte del paquete solucionó la crisis monetaria desbocada Pero difuminó la otra mitad del programa Pese a su dedicado esfuerzo por complacer a los inversores extranjeros La dictadura argentina había dejado amplios y apetecibles pedazos de la economía en manos estatales Desde sus aerolíneas de bandera hasta las impresionantes reservas petrolíferas de la Patagonia Para Cavallo y sus Chicago Boys La revolución solo se había completado a medias Por lo que estaban decididos a aprovechar la crisis económica para terminar su labor A principios de los años 90 El Estado argentino vendió la riqueza del país tan rápida y totalmente Que la obra sobrepasó con mucho la realizada en Chile una década antes En 1994 ya se había vendido el 90% de las empresas estatales a compañías privadas como Citibank Bank Boston, las francesas Suez y Vivendi O las españolas Repsol y Telefónica Antes de realizar aquellas ventas Menem y Cavallo habían prestado un valioso servicio a los nuevos dueños Habían despedido a unos 700.000 trabajadores Siempre según los propios cálculos de Cavallo Pues hay quien cifra los despidos en un número mucho mayor Solo en la petrolera nacional y durante la era Menem 27.000 empleados perdieron su empleo Como admirador de Jeffrey Sash, que era Cavallo llamó a su proceso Terapia de shock Menem tenía una expresión aún más brutal para referirse a él En un país traumatizado todavía por el reciente historial de torturas masivas Lo denominó cirugía mayor sin anestesia En plena transformación, la revista Time dedicó una portada a Menem En la que el rostro sonriente del presidente argentino aparecía en el centro de un girasol Bajo el siguiente titular El milagro de Menem Y aquello era ciertamente un milagro Menem y Cavallo Habían sacado adelante un doloroso programa de privatización radical Sin que estallara una revuelta nacional ¿Cómo lo habían conseguido? Años después, Cavallo lo explicó La época de la hiperinflación fue terrible para la gente Especialmente para las personas con bajos ingresos y escasos ahorros Porque veían como en apenas unas horas o unos pocos días Sus salarios quedaban reducidos a nada por culpa de los incrementos de precios Que se producían a una velocidad de vértigo Así que el pueblo le pedía al gobierno que, por favor, hiciera algo Y si el gobierno traía un buen plan de estabilización Era también el momento oportuno para acompañarlo de otras reformas Las más importantes estaban relacionadas con la apertura de la economía Y el proceso de desregulación y privatización Pero el único modo de poner en práctica todas esas reformas en aquel momento Era aprovechando la situación creada por la hiperinflación Porque la población estaba lista para aceptar cambios drásticos A fin de eliminar la hiperinflación y regresar a normalidad A largo plazo, el programa integral de Cavallo Resultó desastroso para Argentina Su método de estabilización de la moneda Vinculando el peso al dólar estadounidense La encareció tanto para los fabricantes de bienes de dentro del país Que estos no pudieron competir con las importaciones de bajo precio Que inundaban a Argentina Se perdieron tantos empleos Que más de la mitad de los habitantes del país Acabaron relegados por debajo del umbral de pobreza Aún así, a corto plazo El plan funcionó de forma brillante Cavallo y Menem habían introducido subrepticiamente La privatización mientras el país estaba conmocionado por la hiperinflación La crisis había cumplido con la misión que se le había asignado Lo que los dirigentes argentinos pusieron en práctica durante aquel periodo Fue una técnica más psicológica que económica Como Cavallo, todo un veterano de la época de la junta militar Sabía muy bien, en momentos de crisis La población está dispuesta a entregar un poder inmenso a cualquiera Que afirme disponer de la cura mágica Tanto si la crisis es una fuerte depresión económica Como si es un atentado terrorista Véase, si no El ejemplo de la actuación de la administración Bush Años más tarde Y así fue como la cruzada iniciada por Friedman Logró sobrevivir a las temidas transiciones a la democracia No porque sus proponentes persuadieran a los electores De lo prudente y acertado de su cosmovisión Sino moviéndose hábilmente de crisis en crisis Sacando experto partido de la desesperación propia de las emergencias económicas Para imponer políticas que acabaron atando de pies y manos A aquellas frágiles nuevas democracias En cuanto se hubo perfeccionado la táctica Fue como si las oportunidades de aplicarla no hicieran más que multiplicarse Al Shock Volker Le siguió la conocida como Crisis Mexicana del Tequila De 1994 La Plaga Asiática De 1997 Y el Colapso Ruso De 1998 Que precedió en apenas días A otro que se produjo en Brasil Cuando estos shocks y crisis empezaban a perder su anterior fuerza Aparecían otros aún más catastróficos Tsunamis Huracanes Guerras Y atentados terroristas Estaba tomando forma El capitalismo del desastre El capitalismo del desastre El capitalismo del desastre El capitalismo del desastre Estaba tomandooma del desastre El capitalismo del desastre El capitalismo del desastre